Música Me empieza a dejar de ser divertido estar aquí Música Que deje el libro del espacio, de la entrada Para que las personas caminen con la entrada ¿Alguna otra recomendación para venir a la pista de hielo? Pues que venga con todas las ganas para divertirse Recomendarle a la gente que venga bañada y use desodorante También está bien Ahí sería a criterio de cada uno de las especias más importantes Ok, que así vengan Gracias a los niños que no ven hielo Nos quedemos de nalgas, de como sea Es lo mejor, ¿verdad? Para poder hacer el video de Anaconda de Nicki Minaj Recomiendan mucho venir aquí a caerse de... No importa, no ven mucho hielo Hay que saber caer, ¿verdad? Con dignidad No pasa nada No pasa nada Es hielo Es hielo Abortimos Hay que saber caer con dignidad Sí, con dignidad Y con seguridad Bueno, ¿aprendiste a patinar aquí o en Rusia? Aquí Pensábamos que vinías de Rusia Rusia y Canadá Eso Y antes de patinar, ¿qué hacías? Estudiaba ¿Patinaje o...? ¿Estudiabas patinaje? No Pero puro teórico Patinaje teórico Patinaje teórico No No, más que nada videos Más que nada Son patinos Que poco a poco se aprende Viendo videos en YouTube Aprendiste a patinar Y ahora eres maestro Solo aprendí a patinar De tantos golpes aprendí a patinar Eso Exacto Bien dicho Mándale un saludo y un mensaje a todos tus fans A tu novia A tu novia A tu novia Al club de patinadores de Matamoros Eso Ok muchachos Sigan disfrutando esta maravillosa carga De esta pista de hielo Aquí en nuestro Matamoros No antes de acordarles Que ustedes Tienen que respetar las reglas Una de las reglas es No tomarse de las manos Así como Deben de patinar En un mismo sentido De forma circular Sigan disfrutando De esta pista de hielo Aquí en nuestro Matamoros Tierra de Progreso Nos salimos por donde entramos De esta maravillosa pista La hacemos a los niños que no ven el hielo Les quedemos en algas De como sea